Hola, ¿qué tal? Soy Jorge de ClasesGuitarOnline.com. Esta lección no te la puedes perder, ¿vale? Te voy a enseñar lo que he tocado al principio, que es simplemente un blues en el que te vas a poder acompañar y vas a poder tocar también un poquito de solista. Precisamente puedes utilizar esta lección para introducirte en esto de improvisar un poco y acompañarte a la vez. Y es que hasta ahora te había explicado o bien acompañamientos de blues de todo tipo, ¿vale? Y de toda clase, o bien cómo improvisar con escalas. Y para ello, normalmente, entonces necesitamos siempre improvisar sobre una base. Pero, ¿qué pasa si tú mismo te haces la base y a la vez improvisas? Pues eso es lo que vamos a hacer. ¡Empezamos! Vamos a hacer un blues de 12 compases típicos en Mi. Te recuerdo que los acordes básicos que vamos a utilizar van a ser los acordes de séptima de dominante. Y el primero que vamos a hacer va a ser un Mi séptima. Y lo vamos a hacer como un Mi mayor, añadiendole el meñique al traste 3 de la segunda cuerda. ¿Vale? Luego vamos a hacer un La séptima, que lo podríamos hacer así. Es decir, como un La mayor, quitándole el dedo del medio. Pero lo vamos a hacer así, ¿vale? En esta otra posición, que sería con cejilla, con el dedo 1, tapando las cuerdas 4, 3, 2, 1 en el traste 2. Y el dedo 2 al traste 3 de la primera cuerda, ¿vale? Es otra posición de este acorde de La séptima. Y el tercer acorde que nos falta es el Si séptima, que sería este. ¿Vale? Acuérdate, dedo 2, 1, 2 y 4. Ya lo tenemos. Tres acordes muy sencillos. Mi séptima, La séptima y Si séptima. Ahora bien, te voy a recordar, aunque ya lo tienes en otras muchas lecciones y además lo tienes en mi curso de guitarra blues en la Escuela de Guitarra Online, la estructura más sencilla del blues de 12 compases, que sería 4 compases en mi séptima, ¿vale? Luego 2 en La séptima, 2 en mi séptima y luego 1 en Si, 1 en La y 1 en Mi. Y el último puedes hacer o un Mi o un Si. Acordes vistos. Ahora, ¿cómo improvisamos sobre un blues? Ya sabes que para improvisar sobre un blues lo más fácil es hacer la pentatónica menor del tono principal. Es decir, en este caso, la pentatónica menor de Mi. Vamos a hacer la primera posición de la pentatónica menor de Mi utilizando cuerdas al aire. Y sería la sexta cuerda al aire, luego el traste 3, luego 0 de la quinta, 2, 0, 2, 0, 2 y ahora 0, 3, 0, 3. Ya sabes que esta posición es la típica que aprendemos, por ejemplo, en La y hacemos 1, 4, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 4, 1, 4. Lo que pasa es que aquí tenemos cuerdas al aire, por lo tanto, lo que antes era 1 ahora va a ser 0. Entonces es 0, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 2 y ahora 0, 3, 0, 3. Entonces, con esta pentatónica podemos improvisar a lo largo de todo el blues. Pero lo que vamos a aprender, vamos a hacer es un pequeño, como si fuera un riff, ¿vale? Una pequeña frase que vamos a tocar y luego tocamos el acompañamiento. Entonces, fíjate, vamos a hacer simplemente 0, 3, 0, 2, 0, 2 y ahora voy a dar la sexta cuerda y hago el acorde de Mi séptima. Y doy tres veces hacia abajo, ¿vale? Pam, pam, pam. ¿Vale? Fíjate que la segunda es más larga. Entonces, repito, sería... Ya ves que te estoy explicando lo más, más sencillo. Tú a esto luego le puedes dar un poquito más de gracia y tocarlo con más ritmo. Te dejo abajo el enlace para descargarte el PDF de esta lección y de todas las lecciones que hago en YouTube, completamente gratis. Entonces, tenemos... Sexta y ahora acorde y si quiero golpe y le vuelvo a dar. Y repito... Y ya tenemos los cuatro primeros compases. No te he dicho, lo puedes tocar con la púa o con los dedos. Ahora vamos a repetir y en lugar de ir a Mi séptima, vamos a ir a un La. Entonces, repito lo mismo, 0, 3, 0, 2, 0, 2. Y ahora, en lugar de dar la sexta cuerda, voy a dar la quinta al aire y me voy a este La séptima. Y vuelvo. Muy fácil hasta aquí. Vamos ahora a los cuatro últimos compases. Ahora vamos a hacer lo mismo y nos vamos a ir a Si séptima. Entonces, hacemos 0, 3 y aquí lo vamos a cambiar un poco. Para ir al Si séptima, vamos a hacer en la quinta cuerda 0, 1, 2 y ahora la cuarta al aire y termino en el 2 de la quinta. Vale, repito, esto sería 0, 3, está igual y ahora 0, 1, 2, la cuarta al aire y 2 de la quinta. Y me voy al Si séptima y me voy al Si séptima. Y aquí lo que pasa es que solo voy a hacer dos veces hacia abajo. Hemos hecho... Dos veces hacia abajo y ahora el último hacemos ya en La. Repito, sería Si, La y vuelvo. Y acabo en Mi. Lo voy a hacer un poquito más rápido y con un poco más de ritmo para que veas. Sería... La Y vuelvo a Mi. Ahora sí. Y Mi. Has visto que es muy fácil. Simplemente hemos cogido un pequeño riff, un pequeño motivo, ¿sí? En este caso... Eso sí, tengo que saber en qué parte del Blues Boy y a continuación doy el acorde, ¿vale? Entonces hemos hecho... Mi. Repito. Mi. Ahora tengo que saber que me voy a La. La. Entonces bajo en La. Y ahora vuelvo a Mi. Mi. Y ahora voy así en ese cambio un poquito. Acordate, sería... 0, 1, 2. Cuarta cuerda al aire y dos de la quinta. Y me voy así y hago... Y ahora La. Ahora, una vez que lo tengas primero lento, le puedes ir poco a poco dándole velocidad e incorporando algunos recursos para que suene un poquito mejor. Entonces fíjate que yo a veces lo muteo, hago... Y el ritmo lo cambio, ¿no? ¿Has visto lo que he hecho aquí? He hecho como un barrido hacia arriba. En este caso lo estaba tocando sin púo, hacia arriba, así muteado, y le da como más gracia. Fíjate. Bueno, pues espero que te haya gustado. Si es así, acuérdate de darle a me gusta y suscribirte al canal. Recuerda que te puedes descargar gratis en la tablatura de esta lección y si te gusta el blues, pues tienes en mi Escuela de Guitarra Online un curso dedicado especialmente al blues. Así que toda la información la tienes abajo. Nos vemos en la próxima lección. Un saludo.